Hola que tal chicos, bienvenidos a este nuevo canal de Ultimate Conductor Chairoguero Bueno, en esta ocasión les quiero presentar un nuevo tipo de video Que básicamente va a ser una especie de video log En el cual les voy a contar, básicamente les voy a hablar sobre contenido de Yu-Gi-Oh Ya sea enfocado al Dino o enfocado al Meta Y bueno, en esta ocasión no va a ser ninguno de los dos Es un poco yo único, pero quiero comenzar con algo que les puede gustar un poco más Que son mis anécdotas jugando al dinosaurio Creo que es algo que le debo a este, porque este me ha dado bastantes anécdotas graciosas y emocionantes Así que bueno, acá les voy a contar unas tres anécdotas más o menos Que ojalá les gusten y si es que les gusta más Puedo seguir contando otras anécdotas, hacer una parte de dos y cosas así Y bueno, espero que les guste y sigan con el Dino por siempre Y bueno, comenzamos con la primera anécdota Bueno, en primer lugar, les quiero contar una anécdota que me pasó el regional del año pasado exactamente El USQ de Carlonjo Store, en noviembre me parece En el que topeé, y de hecho es el regional en que de top 9, que le hice el Dino por 5 Pero bueno, la anécdota es la siguiente Estaba en la ronda 5 Había ganado todas, no había perdido ninguna Creo, sí, para el tiempo había perdido una Nada más, pero después de esa una estaba invicto Pero la cosa es que estaba jugando contra un GFDK Y el me anualdado, bueno yo no sabía que era GFDK hasta que empezó a hacer el combo Toda la cosa, ¿no? Y para ese entonces el GFDK sí estaba tocado De hecho la fusión estaba limitada a 1 Y sí era limitada hasta ahorita, pero bueno, en ese tiempo también estaba limitada a 1 Y dije, ¿ahora cómo me verá el combo? Porque normalmente se creía que estaba muerto el deck Y la cosa es que no escupié o no me rendí al instante Porque quería ver de qué manera hacía el combo para ver si lo podía parar en un siguiente turno Por lo que esperé a hacer a que me vea todo su combo En el cual vi que usaba la carta Nightmare Unicorn Para levantar la fusión que estaba limitada La devolví al extraeck Y la volví a invocar para hacer más daño Yo Entonces Dije, ah, entonces hacía más el combo Y la cosa es que cuando pasó Bueno, no pasó porque me hizo el FTGA Perdí Y cuando fuimos a la siguiente En la siguiente fui primero La segunda ronda porque era FTGA cuando juegas Dino Y te enfrentas a un deck de FTGA Así que de todas formas te va a ganar Dino primero Lo mejor es tú ir primero Y de hecho Me sirve bastante, solo dejé un tirano de hechas nada más Y bueno Setía sus monstruos antes que hiciera Link o Fusion y cosas así Bueno, antes que hiciera Link Y cosas así Y le gané fácilmente De ahí en la tercera ronda aquí viene lo épico Ya Él obviamente fue primero porque era el FTGA Y bueno Comenzó con todo su combo Abrió el FTGA Abrió el combo FTGA Y había abierto tres hand traps Había abierto una Vayler Una Ashe Y una Reaper Ya Y él abrió dos dedos La cosa que pasa es que Primero metí Vayler De ahí Metieron dedo De ahí metí Ogra De ahí metieron otro dedo Y la cosa que estaba bien feliz No se esperaba ningún otro más Y lo que pasa es que Ustedes dirán Pero por qué metes Reaper Si no tienes target Si no tienes target de la fusión de Gem Knight Porque normalmente no se lleva target para el Gem Knight FTGA Es un deck rogue Que no te esperas Pero como les dije al principio Me di cuenta que en su combo Él usaba la carta Nightmare Unicorn Para levantar otra vez la fusión Y lo que hice Fue así Literal En ese momento todos me aplaudieron Active a Reaper Le mostré el Unicornio En el momento exacto Antes de que invocara Unicornio Lo baneó Y por eso no puedo hacerme el FTGA Y ya pues Esa es la anécdota Es que nada O sea Es algo insólito Ser el Reaper al Unicornio Y literal Yo En el momento Cuando metí la Reaper Cuando vi la Reaper En mi side deck Lo vi y dije Podría ser Aunque por si acaso Lamento Ya que de todas formas Me voy a desperdar Si es que me la hace el FTGA Así que por qué no Lo hice Y no puedo hacerme el FTGA Me dejó como en 2000 de vida Y ustedes saben El Dino Si le dejas con uno de vida Y va segundo Te va a matar de todas formas Bueno Esa es la primera anécdota Y bueno La siguiente anécdota Fue en los Playoffs De una tienda Local Acá de Carloncho Store Que bueno Básicamente los Playoffs Son como La final De las ligas De cada tienda Las ligas organizan No Las tiendas organizan ligas Que duran entre 3 meses Y Al final Al final Las ligas Se hacen los Playoffs Que es para ya Designar Quienes son los ganadores Totales Y bueno Mi equipo clasificó A los Playoffs Obviamente Están conmigo No mentira Pero Bueno Podíamos ir 3 jugadores De los 4 que teníamos Y yo era uno de los 3 Que eligieron Para el que juega Bueno Obviamente Juegué con mi Dino Juegué con Dino Skystriker No les voy a mentir Quería probar una negación Y bueno Juegué con eso En la primera ronda Me tocó contra un Magishan Este Ya En el primer No pulse Estos negaciones Simplemente Bueno Un tip que es Invocar Tirano Lo más rápido posible Y destruir todo Antes de Seguir tu jugada Es brutal Pero bueno En primer doble Le gané así Como les conté Pegando nada más Con Tirano Me di segundo doble Lo mandé primero Porque soy Dino Bueno Me dejó a todo Su campo igual No abrí tan bien Lo único Que puede dejar Es un Tirano Y creo que Le queda Un borre El El Sincro El borrelo sincro Dragón Sí Es el borrelo sincro Dragón Equipado con el Metal Foz Y Nada más Le queda solo eso Ya Y lo que Pasó fue que En su turno Me volvió a hacer Todo un combazo Me hizo Este Me dejó Dos Ya calmadas Cosas así Aparte del borrelo sincro Dron Ya Y En ese caso Yo tenía Lost Word También en el campo Y si No se No sirvieron Lost Word Le baja 500 Ataque y defensa A todos los monstruos Que no son dinosaurios En el campo Y borrelo sincro Dron Para ese entonces Equipado al Metal Foz Fusion Va a tener 3900 de ataque Lo que le gana Tirano Pero con Lost Word Menos 500 Serían 3400 Que es exactamente Lo que necesita Tirano Para pegarlo Pero bueno Era su turno Y lo que pasa Es que Él no hizo Ningún borrelo Ningún borrelo Ningún borrelo Porque creyó Que con ese sincro Me iba a ganar Lo que no se dio cuenta Que estaban los bordes En el campo Y lo que pasó Fue que atacó Y me preguntó Algo cuando atacó Y yo No Le dije Entramos a Damage Ya Y le dije Se destruye Se destruye tu monstruo Y le dijo ¿Por qué? Porque están los bordes En el campo Y le quita 500 De ataque a todos Y hubiera visto Su cara En ese momento Conseguía En ese instante De hecho Esto me ha pasado Es la anécdota Más graciosa Pero me ha pasado Bastantes veces Que la gente No lee Los juegos Completamente O se olvida Que reduce El ataque en 500 Y simplemente Ataca por atacar Y se destruye En su propio monstruo Así que bueno Esa es una anécdota Y bueno Esta es una anécdota Y me pasó En el regional Que les mencioné Al principio En el de Carnotio Store En el de El año pasado De noviembre Bueno Esta no es una anécdota Tan graciosa Es más que nada Uno de los juegos Más difíciles Que tuve Porque fue Contra un Wookie FTK La pesadilla de todos Pero Este no es el Wookie Que están bien horriditas Que no hace nada Este es el Wookie FTK No No FTK Disculpe El Wookie Extra Link Es el Wookie Full Power La baliza No había tocado nada Firewall Estaba full Gomlar Estaba full Te hacía todo El Extra Link Fácilmente Este es el Wookie Que era meta En ese tiempo Y me tocó Contra eso Y lo maté Primero No abrí Ninguna Hunt Trap Yendo segundo Así que me hizo El Extra Link Y perdí De ahí En el segundo duelo Abrí primero Abrí cuatro Hunt Trap Y un Full Furious Bull Con lo que Solo con el Furious Bull Envío Overtex Javier Pildra Con la Pildra Vaniel Overtex Y Vaniel Una de las cuatro Huntraffs Que tenía Muke Tirano Y Wookie Cuando se enfrenta A un Tirano Que setea Dos monstruos Que él tiene Boca abajo No puede hacer nada Así que básicamente Gané Con Tirano Simplemente seteando A cada rato Sus monstruos Y impidiéndole Que haga todo el combo Y gané Ahí la tercera ronda Fue la que estaba Más nervioso Metí todas mis Huntraffs Porque sabía Que le iba ahí primero Y Lo que pasó Fue que Bueno Lo que pasa Es que Si perdía Ese duelo No iba al top Si perdía Una más No iba al top Así que bueno Estaba un poco nervioso Y lo que hice Fue básicamente Bueno Y como le dije Estaba un poco nervioso Perdón por la interrupción Sino que Tuve que ayudar a mi Amangaloo Pero bueno Eh Bueno Estaba un poco nervioso Este Porque básicamente Si perdía eso Me descalificaban Del top 8 Y eso es lo que yo Quería llegar Bueno Básicamente Lo que pasó Fue de que Yo solo abrí Una Huntraff Fue La Ghost Reapers Que yo metí En el SAE Sí Esa misma Y bueno Básicamente Yo no tenía El target de Isolde Porque no había Conseguido Isolde Para esa regional Isolde Creo que estaba Un poco caro No había Reprendido Y no pude Conseguirla Lo único que pude conseguir Fue el Firewall Así que bueno Tenía el target de Firewall Y lo que hice fue Básicamente Encadenar Bueno Activar la Reaper Justo antes de que Metiera el Firewall Para esto Yo había testeado Bastante Contra ese Yo sabía en qué momento Ponía el Firewall En qué momento No ponía el Firewall Por lo que sabía En Sabía bien Como así que Metirle el Reaper Justo antes Del momento En que le voy a poner El Firewall De ahí El que se quedó Pensando un poco Porque no sabía bien Qué hacer Pero al final Me dejó El combo Gumbler Pero no me lo dejó Con Stralink Solo me dejó Un Gumbler Y un Cerbero Bajo Creo Nada más Pero me hizo Gumbler De cuatro cartas Ya Lo que pasó Acá Es que entramos Un poco En el Grind Game No si saben Qué es Ese término Pero Les explico Un poco Es Grind Game Es como Entrar a un juego El que topdeckea Algo mejor Gana Y ustedes saben Que cuando el Dino Entra en ese juego El Dino siempre va a ganar Porque Dino Tiene bastantes topdecks Es algo que voy a hablar En otro video Pero bueno Eso es Lo que pasó Fue que Yo me quedé Con dos cartas En la mano Active Una de ellas Terra Fossil Dig Yo dije Ya Había descartado Dos Dinos Así que normal Activo Fossil Dig Me la unía Con Ash Mala De ahí Este Activo Terraforming Solo me queda Un Terraforming Busque los Word Este Baraje mi idea Que le digo A que parte Lo partió Y pase Bueno No Activo los Word Y pase Para que le quite 500 ataques A sus monstruos Y el no robó Nada más Si realmente pegó Con los dos No me mató Obviamente Porque era un Gumbler Y era un servero No me mató Aparte Tenían 500 Menos Y Esta era La carta definitiva Que me iba a salvar La carta por la cual Iba a amar Aún más Al Dino Topdeckeo Viraptor Robé el top Viraptor Tenía los huertas Del campo Hice normal Viraptor Encadene 1 y 2 Él tenía una carta En mano Y yo estaba preocupado Pues podría haber sido Cualquier cosa Y en verdad Si era Si era una Huntraft Era una D.G. Grove Me baneó un Dino En el cementerio Lo cual en verdad No me afectó Casi nada No me afectó Nada Pero bueno Básicamente lo hizo Porque no podía Hacer nada más Entonces Viraptor Agregue Tirano Como tenía el campo Y muque el token Hice todo el combo Destruí su Gumbler Y su Cerbero Y bueno Deje Tirano Y borrano 4 Y bueno Eso básicamente Fue invasable Y justo entramos A turnos Y gané Bueno Esa es otra anécdota Que fue uno De mis dos más difíciles Porque Los dos jugamos Nuestras cartas A la perfección Él tampoco Nunca la jugó mal Aparte Muy a pesar De que le haya Disroto el combo Quitándole el Firewall Él la jugó De la mejor manera Que podía Y básicamente De repente Fue un tiro De suerte mío Que yo Topdequé Un nuevo Raptor más Y pude ganar Y bueno Eso es Esto Bueno Estas han sido Mis tres anécdotas Más graciosas O más inéditas Que me han pasado Con el Dino Si es que quieren Que siga con este tipo De videos Por favor Díganmelo En los comentarios Y suscriban Sin darle like Si les ha gustado También Y cualquier duda Pregunta o comentario Que tengan Por favor Díganmelo Porque Yo sé que Estos videos No son perfectos Yo literalmente La primera vez Que hago este tipo De videos Así que bueno Espero Que me hagan Comentarios positivos Y negativos Si es necesario Porque sé que no es La mejor calidad Y bueno Básicamente para mejorar Y hacerlo mejor La próxima vez Gracias por todo Síganme en Instagram Les voy a dejar el link En la descripción Y hasta la próxima Chao Gracias por ver el video